Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Ulises Toirak lamenta que tilden de traidores a cubanos que triunfan en el extranjero, hay muchas cosas que deben cambiar. El humorista cubano Ulises Toirak lamenta que el oficialismo considere traidores a los cubanos que luego de abandonar la isla triunfen en el exterior, porque considera que quien termina perdiendo es la isla. Muchos cubanos que se han ido a vivir a otros países han sido exitosos en sus vidas, tanto a nivel personal como a nivel de nación. Deportistas, científicos, artistas e intelectuales, gente con un talento tan fuera de liga, que logran descollar por esas virtudes en sitios en los que otros desde que nacieron se preparan para eso y están en el bombo desde mucho antes, explicó el actor. Cuba Debate propone receta de buñuelos de viento y cubanos reaccionan. El portal oficialista Cuba Debate publicó este pasado miércoles la receta de buñuelos de viento y los internautas cubanos reaccionaron de inmediato con la doble suspicacía que tiene la receta. Hoy les propongo esta receta tomada del libro manual del cocinero español cubano 1840. Buñuelos de viento refiere la plataforma oficialista en su perfil de Facebook. Esta receta es un meme, lo único que se podrá hacer de forma económica en nuestras cocinas son los buñuelos de viento, porque me imagino que no llevan ningún ingrediente. Sería solo salir al aire libre y abrir la boca, apunta una internauta en los comentarios de la publicación. Más de 500.000 cubanos trabajan actualmente en el sector privado. Más de 500.000 cubanos se desempeñan como trabajadores por cuenta propia. La denominación con que el gobierno engloba la fuerza de trabajo del sector privado, actualmente 587.382 personas ejercen el trabajo por cuenta propia. Modalidad de empleo en el sector no estatal de la economía. El 34% son mujeres y el 27% son jóvenes. Los empleadores tienen la obligación de garantizarle los derechos que por ley les asisten, informó en Twitter Marta Elena Feito Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social. Estados Unidos anuncia procesamiento completo de visas en La Habana a partir de enero del 2023. El gobierno de los Estados Unidos confirmó este pasado miércoles que reanudará en enero del 2023 en su embajada de La Habana el procesamiento completo de visas de inmigrantes para cubanos. Nos complace anunciar que la embajada de Estados Unidos en Cuba reanudará el procesamiento completo de visas de inmigrantes el 4 de enero del 2023, informó en Twitter la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado. Cumplió cárcel por gritar abajo a la dictadura y hoy manifiesta admiración por los jóvenes del 11 de julio. El preso político Carlos Manuel Figueroa Álvarez fue puesto en libertad tras cumplir la totalidad de una sentencia de seis años de privación de libertad. El Tribunal Municipal de 10 de octubre en La Habana sentenció que el opositor miembro del movimiento Antorcha Martiana era culpable por los delitos de desobediencia, desacato y atentado luego de que se manifestara con consignas antiguernamentales en el Parque Central el 4 de noviembre del 2016. Madre del piloto cubano que llegó a Florida alerta si viene para acá va a estar preso, Elisa Machado, madre del piloto cubano que se fugó de la isla en una avioneta de fumigación rumbo a Florida a finales de octubre, asegura que estaba decepcionada porque le negaron la fianza a su hijo Rubén Martínez Machado, para mí lo más importante es la salud de mi hijo, que esté bien, eso para mí es lo más importante, yo no sé cómo son estos procesos, es complicado, aseguró la madre desde su residencia en la ciudad cubana de Santa Clara. Tras arremeter contra el exilio, Manolín ahora dice no me gusta Miami, el cantante cubano Manolín, mejor conocido como el médico de la salsa, ha arremetido contra el exilio cubano y ahora manifiesta que no le gusta la ciudad de Miami, el cubano que es uno de los escasos casos fracasados en el territorio norteamericano, escribió en su red social Facebook asegurando que se siente tranquilo en la isla donde no hay alimentos ni el resto de servicios básicos después de haberse regresado de Estados Unidos. Piden a exmandatarios antiembargo que favorezcan una transacción a la democracia en Cuba, la coalición cubana de frente dirigió una carta a exmandatarios latinoamericanos exhortándolos a manifestarse sobre la situación de los derechos y libertades en la isla y a favorecer una transacción democrática en la isla.